¿Youtuber está arrestado por hacer algo que no tenía que hacer? Bueno, resulta ser que un youtuber, el cual pues tiene 2.000 suscriptores y dejó de subir videos hace 2 años y esto tiene su explicación, el cual se llama Mikael Filetas el cual pues es uno de sus videos más virales, ha sido de cómo conquistar, de cómo ser un ligador profesional o sea, básicamente videos absurdos pues bueno, resulta ser que pues literalmente le quitó la vida a su expareja con bueno, 80 veces dándole cosas que no tenía que hacer en su cuerpo una verdadera desgracia después, esto ocurrió en 2020 cuando dejó de subir videos entró a la casa de su exnovia de madrugada y pues bueno, le terminó haciendo esto y después también a la pareja y a la hermana pequeña de la propia víctima el tribunal penal ha pedido para el acusado la cadena perpetua por lo que les acabo de mencionar y por haber herido también a la nueva pareja de ella y a su hermana pequeña a lo cual también había agredido que en la noche del crimen, mientras se dirigía a la habitación de Melanie se encontró con su hermana pequeña que dormía en la sala de estar amenazándola con, pues bueno, en cuestión amenazándola con algo y lo obligó literalmente a quitarse la ropa o sea, una asquerosidad, una asquerosidad de verdad o sea, él confesó en su momento cuando lo arrestaron fue encarcelado de manera provisional a la espera de su juicio que comenzó apenas esta semana después de dos años y pues bueno, al fin ya se le ha dado una sentencia y literalmente aún no se ha dado como tal una sentencia firme pero en el juicio ya está más que claro o sea, él mismo lo admitió va a terminar evidentemente toda su vida en la cárcel como se merece la verdad así que pues bueno, gracias por ver este tema Auron habla sobre las indirectas del propio TheGrefg y es que bueno, como les hablé el día de ayer el propio Grefg había hecho unas indirectas al propio Auron por lo que ocurrió con Spring en Minecraft Extremo a lo que Auron mencionó lo siguiente Es un bug, estoy fuera de la serie O sea, Spring sabe que soy el único que puedo matar que puede matar, que le queda una vida en plan que él me echa de la serie matándome y que yo no me voy a enfadar ¿Entendéis? O sea que al final la serie va de eso es PvP Hardcore si me quiere matar en medio de un PvP puede hacerlo, ¿entendéis? Tenía que haberme puesto el hacha lo que pasa es que digo en el tiempo que... pero es que yo soy un pobre desgraciado que tenía tres manzanas de oro y dos Enderpearls, ¿entendéis? Oli me dice ¿por qué te ha matado? No, pero ya está bien jugado A ver, es que él al final está en su derecho Ayer se lió un montón y le quitó a Auron una vida de dos que le quedaban, ¿entendéis? Que realmente no influye en nada porque sigues en la serie A mí me acaba de quitar la vida que hacía que podía seguir jugando Entonces ya está, si la serie va de eso Pero eso es lo bonito, tío que realmente si hay PvP que la gente se sienta libre de hacer lo que quiera, ¿entendéis? Lo vi después porque a mí yo estaba en directo me pilló en directo pero bueno era... era pactado quiero decir Grefg se va a México entonces le propuso pelear o sea, no tenía ni punto de comparación con nada claro Grefg se va a México hoy con lo cual, claro le propuso oye, nos damos de hostias claro gente que me venía hoy que bien se lo ha tomado Grefg ya bueno Grefg se lo tomó bien porque estaba totalmente pactado al igual que Dest Dest le propuso oye nos ponemos full iron y nos damos de hostias entonces claro lo había aceptado él es gente que quiere pelear Twitch banea a streamer que se desmayó pues como les había mencionado era muy posible que Twitch baneara a este streamer que terminó consumiendo comida con sustancias pues bueno de la verde básicamente por lo cual está prohibido en Twitch y terminó siendo baneado al final de cuentas estuvo un par de días de que ocurriera ese directo no lo habían baneado hasta apenas el día de ayer hasta apenas el día de hoy que precisamente terminó confirmando Twitch que fue baneado este propio streamer llamado Kaizenat así que bueno quien sabe cuánto tiempo de ban le dieron seguramente un par de meses eso sí o un par de semanas o posiblemente indefinidamente pero bueno eso es algo que ya estaremos al pendiente de este tema Dallas habla sobre Staryuki resulta ser que el mismo Dallas el día de hoy en su canal de Dallas Infiltros mencionó que para él sí que se le hacía una mentira la que hizo Staryuki con sus seguidores que por cierto tenemos que hablar de Staryuki pero eso ya lo haré en mi próximo video espérenlo en un par de horitas bueno pues resulta ser que el mismo Dallas mencionó que para él sí que engañó Staryuki a sus seguidores debido a que esta misma mantenía una fantasía con los propios seguidores de que podían tener algo con ella al no mencionar que tenía novio esto a raíz de que precisamente una persona en el chat de Dallas le donase mencionándole que se sentía un tanto decaído por esta situación ya que pues sí que había creído en Staryuki y este mismo seguidor se sentía traicionado por esta situación así que pues bueno eso fue en cuestión lo que mencionó Dallas que para él Staryuki sin duda que sí le pareció que engañó a sus seguidores cosa que también mencionó en un disclaimer que está en todo su derecho realmente cualquier mujer de decir su vida privada o no pero que sin embargo a la hora de que se le filtrarse estar ocultándolo pues no era la mejor solución y de ahí pues ya se podía hablar precisamente de este tema Shokas responde a su funa a ver realmente esta funa que le hicieron a Shokas me parece absurda ok me parece muy absurda ya que salió un tiktok en el cual se veía a Shokas precisamente con una chica que se mencionaba que tenía 20 años y el Shokas ha respondido a esto una chavala con la que por cierto ni tuve sexo ni me he liado ni nada yo me fui con mis amigos por cierto una chavala que vino a ligar conmigo y yo como os he dicho muchas veces jamás me he liado con alguien que me conozca de internet por cierto por cierto no pasaría nada si lo hubiese hecho porque estoy totalmente en mi derecho y ella también de pasarnoslo bien y de disfrutar pero es que no pasó yo no me he liado nunca con una fan todos los fines de semana que salgo tengo la oportunidad de hacerlo y nunca lo hago y queréis saber por qué por miedo 19 de agosto de 2022 cuando yo volví de vacaciones yo conté esta historia porque la hemeroteca no miente amigos vino a hablar conmigo tal fue super maja super agradable era muy graciosa la tía muy maja y tal y estábamos hablando estuvimos hablando un rato y tal en el garito y de puta madre y tal y nos fuimos afuera y claro estábamos hablando y tal y tío había peña grabándonos con el móvil además de que cada vez que estábamos hablando me venían a pedir fotos tal me venían tal chavalas grupos de chavalas de chavales todo el rato a pedir fotos a pedir fotos la peña me graba me saca fotos cuando estoy hablando con una chavala tal es incómodo o sea es realmente incómodo yo para mí estar hablando con una chavala yo nunca me he liado con ninguna chavala desde que soy famoso que me conozca porque sea famoso porque es incómodo ni ese día tampoco porque me están todo el rato mirando todo el bar y aunque lo hubiese hecho no hubiese pasado nada bueno pues se me está funando por esto un montón de gente mencionándome diciéndome burradas pero cuál es el problema cuál es el problema de la conversación cuál es el problema del tweet es que me gustaría entenderlo tío me gustaría entenderlo de verdad no lo entiendo colega wow qué barbaridad de verdad ya no está el tweet no no lo ha borrado la tía y se cree que por borrarlo no es denunciable lo que ha hecho pero tranquila que mis gestores del canal ya se han encargado de sacar un screenshot bueno pues atentos al comentario de esta tía esta tía que acaba de ver un vídeo de 4 segundos de una chavala que está flirteando conmigo y yo haciendo bromas por la noche yo no le veo a él la misma capacidad que a ella para vocalizar creo que es bastante obvio que ella está mucho más ebria y no está en posición de dar consentimiento para absolutamente nada o sea dos tíos un tío y una tía que están calzados por la noche hablando pasándoselo bien y esta tía dice que a ella como le cuesta vocalizar igual que a mi porque estamos borrachos y os lo acabo de enseñar en el vídeo que ella no puede dar el consentimiento para estar hablando conmigo porque estábamos hablando estábamos medio abrazados hablando de puta madre pasándonoslo bien con gente grabándonos todo el rato porque es lo que me pasa todas las putas noches que no puedo estar sin que nadie me grabe o sea esto es esto es es que yo no sé ni qué decir bueno la tía es esta tía que se llama Nana y tiene una cuenta secundaria dice tatúo, dibujo y hago cosas aparte de ser insoportable como bien acaba de demostrar pero algo que si no me parece de Shokas es también cómo respondió ante esta situación dejando ver como que las otras funas que también ha tenido le han hecho en twitter han sido injustificadas que siempre ha tenido la razón cosa que a ver no no realmente no con lo de KTVP con lo del amigo que va borracho no 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 eso es completamente falso y bueno aquí Shokas pues sí que mostró todas las pruebas mostró el vídeo mostró el clip completo pero por qué no lo hizo con KTVP o mejor dicho por qué no lo hizo con el del amigo que no bebía y tal cual el propio Shokas mencionó que era un crack un ídolo porque este hombre se enrollaba con chicas cuando ellas estaban nebrias y él no porque ahí no mostró el clip completo miradme la puta cara cómo creéis que voy qué creéis que vengo de tomarme un colacao vengo del concierto de Natos y Waor por la noche vengo de tomarme un colacao vengo de tomarme un puto colacao que no pasaría nada si yo estuviese completamente sobrio no pasaría nada pero es que encima llevaba una calzada ese día llevaba una puta calzada de mil pares de cojones y no pasaría nada si no hubiese bebido os han metido en la cabeza el hecho de que está mal salir como mi colega que es astemio salir y tal y ligar y no pasa nada es lo más sano que podéis hacer salir sin ligar es salir sin beber es buenísimo beber es malísimo para tu puto cuerpo y para tu puto organismo pero yo este día encima llevaba una puta calzada de cojones joder es que mírame la puta cara colega mírame la puta cara mírame la puta cara joder es que de verdad y no puedo hacer bromas con una chavala que viene a flirtear conmigo no puedo hacer bromas completamente calzado porque le molesta a las de twitter tiro os molesta que no habéis echado un polvo en vuestra vida joder y os molesta os molesta que yo que vaya haga lo que me salga de los cojones y sea libre y sea yo mismo os molesta que me vaya tan bien pero bueno ya veremos que es lo que sigue ocurriendo ya que Shokas mencionó que iba a tomar acciones legales en contra de las personas que insultasen en twitter ya veremos que ocurre con esto pero en fin ustedes que piensan de ello se van a dejar en los comentarios adiós